Cuadro local. Sí, había robado bien y punteado el balón Arturo Molina, lo que pasa es que luego junto a Soldán han dudado de quién hacerse con el balón. Cuidado, peligro, y rompe en conducción Benito, Benito. Miguel Ángel Morro es muy grande, achicando espacio, insiste la Unión Deportiva. Encima del jugador de Las Palmas y no le deja prácticamente espacio para poder batirlo, ¿no? Acción de mucho nivel de Benito, apoyado sobre todo con Gesé en ese primer.